Buenas, estamos aquí con una nueva entrevista de Chinagap, esta vez tenemos el placer de tener a El, que es el tirador de Bilibili, después de su derrota contra T1, que les pone 1-2 en el suizo. Hola, El, con misericordia por vuestras contra T1, ¿cómo se siente durante el juego? Es muy sorprendido, ¿qué es lo que se siente durante el juego? Creo que la situación de B1 no tiene un comportamiento muy bueno, espero que en el juego de B2-3, se sienta más fácil de enfrentar la pelea. Para este partido, nuestra mentalidad y todo esto no está muy preparado, Así que para la próxima vez, necesitamos hacer un ajuste y ver si podemos mejorar en los próximos matchos. En el año pasado, en Walsh, también en contra de T1. Y se sentía que después, en el año pasado, se adaptó la prioridad de campeonato y la meta read. ¿Crees que la meta read también era un problema en este año? ¿Y en el año pasado, en el año pasado, se trata de la prioridad de campeonato y la meta? Porque de este loss, definitivamente, tenemos algunos problemas en el in-game issue. Pero, principalmente, lo que creo que es un problema crucial es que necesitamos tener una mentalidad en el juego. En particular, en este juego, hay un muy importante punto. En el año pasado, tienes una pelea contra T1, pero luego a Barron. Y ellos pudieron convertirse en el torno a Barron, y obtener Barron themselves. ¿Cuál fue la comunicación en ese momento? ¿Y cómo te sorprende? En el año pasado, losuttores entre la tarjeta Yes. En el año pasado, los que tú no hacías un video. En el año pasado, los que se han de la tarjeta, los que no se han de la tarjeta. ¿Qué es lo que se han de la tarjeta? ¿уры los que no se han de la tarjeta? Y en realidad, en realidad, nosotros hicimos un poco más de lo que hicimos. No encontraron los jugadores de contrabande. Y en el jugador de contrabande, nosotros hicimos un golpe de golpe. Creo que eso hicimos un poco de lo que hicimos. Sí, en ese momento la comunicación de la jugador era muy mal. Nosotros pensamos que tenemos 5 jugadores y también el Bobby con el alty. Entonces, quizás él puede altyar el jugador y luego la baron. pero hemos logrado encontrar la locación del jungler. Y también, hemos tenido double TP, así que ellos tp en y killen y se les dañan. En este torneo, hay muchos AD caries, y tú eres uno de ellos. Pero algunos de los campeones que vemos más son Jhin y Ziggs, que no son grandes caries de DPS. ¿Tú crees que pueden tener un gran impacto durante este torneo? La este torneo, cuando este torneo, hay muchos de los eventos tanelenots. ¿Verdad en este plano? hay veces más que選选OO? El proceso, ¿Verdad en este plano? siendo un gran tipo de ADC, ¿Verdad en este plano, hay un impacto en el título? ¿Verdad en este plano, es que la 80% de la proyección. De ser un poco de acuerdo, es porque de los efectivos res para poder ser un gran, En este caso, en este caso, el AD Carry tiene menos impacto. En este caso, el AD Carry tiene menos que usar la lana de la lana de la lana de la lana. En este caso, el AD Carry tiene menos que usar la lana de 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 la lana. ¿Can you explain these nicknames for the western audience a bit? Ne letzten el año de la lana de la Lana de la lana de la Lucia y tiene es el gobierno de lo que dice es un señor pero los que los que ustedes me han conseguido y lees a lo began por lo que me ha explicado los que lo que ya están es una parte diferente y este este tiene que creo que fue pussy porque se después hasta luego y luego de nuevo, ya hay gente que se puede ver y más de los espectadores se puede ver esto es un poco que se puede ver y luego se puede ver y luego se puede ver un poco y luego se puede ver que se transforme en este tipo. Entonces, esto tiene una significación negativa, pero de repente se transforma, yo diría, más como una negativa. Entonces, el contexto de esto es, quizás es muy pequeño, y es fácil de encontrar los habilidades. Si puedes entender eso, hay un poco de contexto. Porque en Europa, en Europa, la región de G2, y como un equipo, todos son muy pequeños, la mayoría de ellos. Entonces, tenemos esta idea que pequeños de G2 son mejor en League of Legends, quizás son más rápida. ¿Crees que esto también es un beneficio? Porque en G2, en G2, en G2 también tiene este sentido, porque la mayoría de los jugadores son más pequeños, en Europa, ¿no? 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 De repente, en G2, en G2, quiero preguntarles, porque también en entrevistados pareja muy importante. ¿Vale? 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 En G2, un poco de investigación, ¿Vale? 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 primero de las líneas. Yo de la crema de la crema de la crema el objetivo definitivamente es poder obtener冠军 porque muchos de los jugadores o sea, los jugadores o sea, los jugadores son para poder ganar. En el mundo hay un ejemplo que es 10 años, 10 años, 10 años Sí, sí, creo que esto es lo que me parece que todo el partido de la competencia de la competencia es la respuesta de la competencia. Así que la definición de ser un jugador, definitivamente ganar la competencia es la cosa más importante. También hay un llamado a China, que dice que para el jugador se han publicado por una década. Y también lo que dice que las cosas que se muestran en un minuto, debemos poner más de 10 años de dedicación en la competencia. ¿Tú sabes lo que quiero decir? Así que sí, esa es la definición de la definición de los jugadores, en mi opinión. Gracias por su opinión. Espero que tu trabajo se muestran los jugadores y que puedas levantar la competencia. Gracias por su opinión. Gracias por su opinión. ¡Gracias por su opinión! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!